En medio de los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC, los negociadores en cabeza de Andrea Bendaño realizaron varios anuncios importantes. Uno de ellos es que respetarán la contienda electoral, garantizando al pueblo colombiano participar en las elecciones territoriales sin temor a que se presenten hechos violentos. Hemos tomado la decisión de no interferir en los procesos políticos electorales. Invitamos al constituyente primario, al pueblo, a que vaya a las elecciones de forma tranquila, que tengan la oportunidad de ellos elegir a quien consideren que es el que puede dirigir los destinos de los municipios y del departamento. Asimismo, anunciaron la liberación de los tres soldados que permanecen en su poder, al igual que la de la mujer secuestrada en zona del Catatumbo. Entonces anunciamos que vamos a hacer los preparativos que sean necesarios. Vamos también pues a invitar a las entidades que se encargarían de acompañar esta liberación para que pronto estos militares se puedan encontrar con sus familias. Hoy recalco, esto es un tema también, un gesto que hacemos como organización por la región del Catatumbo también. Tenemos una muchacha que está detenida por también trabajar con el Ejército. El Ejército la contrató y la mandó a que ingresara a nuestras filas para que nos pasara o para que le pasara información o sacara información a otro y se la pasara al Ejército. Esta muchacha está detenida, también estamos buscando el escenario para hacer la entrega. Los voceros del Estado Mayor Central de las FARC señalaron que frente al tema electoral serán garantes para prevenir la corrupción. Estos gestos de paz se anuncian a pocos días de instalarse la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y esta estructura, donde se espera se de inicia el cese al fuego bilateral y el respeto a la población civil.